Para que no sientas, para que no bailes, pero sin llorar chiquita Es Melo Camerún, el mazo enorme Esos tus ojos, esos tus labios tienen la culpa Para quererte locamente, no hay su reñita Porque al mirarme, porque al besarme, tú te has robado Todo el cariño que yo tuve aquí en mi pecho ¿Por dónde voy? ¿A dónde estoy? Muchos recuerdos De las horas tan felices que hemos pasado Entre recuerdos estos mis ojos se ponen a llorar No sé qué hacer, no sé qué hacer por tu cariño Esos tus ojitos, esos tus labios tienen la culpa Para quererte, para amarte Amor ingrata de una mujer Amor ingrata de una mujer Es el destino de mi querer Es el destino de mi amor Amor Oye, güey, 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 ¿cómo dicen? Amor ingrata de una mujer A ti solita te adoro yo Porque tú eres la única flor De mi corazón apasionado Vamos, vamos al sol En mi pensamiento está tu imagen En mi pensamiento está tu imagen Noche tras noche sueño contigo No sé qué cosa tú me habrás hecho Que ella no sufre ese corazón sin domingo mío ¿Quién te ha hecho? ¿Quién te ha dado? Que estás loco con ella Vamos a bailar galerón Canta, canta y tronca Pero sin llorar Ahora Colegiala de mi vida Alegres nos conocimos Tus ojos clavos de silla Quisiera ser tu amiga No pasó ni una semana Llegaste a ser mi amada Ahora pasaron años Pasaste a la historia Recuerda Recuerda linda flaquita Las horas que tú me amabas Llorando tú me decías Contigo toda la vida Ahora se les diciendo Que mi amor no te merece Me haces un favor chonita Porque yo ya tengo otra Cantarás, bailarás Llorarás, sufrirás Pero a mi corazón Y algo lo hallarás Cantarás, bailarás Llorarás y sufrirás Pero a mi corazón Ya no lo hallarás Cantarás, bailarás Y ahora lo sufrirás Pero a mi corazón Ya no lo hallarás Cantarás, bailarás Llorarás y sufrirás Pero a mi corazón Ya no lo hallarás Y ahora A Zapater Con gusto Juanita Quispe Arriba el Cusco Esa voz de cita Esa voz de cita Esa voz de cita Y cómo baila La familia Cabana Gomena Richard Cabana Gomena Nancy Vázquez Arriba Avancay Y el Cusco Y una vueltecita más Charita Ortiz Tú también Sandrita A Cusco Y el Cusco Y el Cusco Rolando Mariona Música 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 Gracias.